bienvenidos a mi canal cocinando con mita hoy vamos a preparar un brazo gitano y lo que vamos a ocupar va a ser pan de barra crema chile jalapeño chile chipotle mostaza queso amarillo mayonesa y jamón vamos a empezar cortando el jamón en cuadritos pequeños lo mismo vamos a hacer con el queso amarillo lo vamos a hacer en cuadritos y 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 seguimos con el chile jalapeño vamos a hacer lo mismo esto va a ser al gusto de que tan picante quieran que salga recuerden que también va a llevar este la salsa chipotle entonces yo no voy a no voy a usar tanto jalapeño y y vamos a ponerle la mostaza y y vamos a ponerle crema agri y mayonesa y y y y y y y lo vamos a mezclar y y y y y y y vamos a seguir con el pan y le vamos a quitar las las orillas y va a quedar así ahora vamos a poner una una servilleta húmeda y vamos a ir poniendo el pan así todo juntito y y y le vamos a poner un poquito de agua para que pegue aquí en las en por todas las orillas que y 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 Cuando ya tengamos las capas de pan así todas juntas, vamos a empezar a ponerle la mezcla del jamón y el queso amarillo. Yo le voy a poner unas gotitas de salsa chipotle y vamos a ir envolviendo. Y vamos a ir envolviéndolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a seguir dándole vuelta hasta que quede el final. Después de dos horas en el refrigerador, así es como quedó el brazo gitano. Y ahora vamos a pasar a hacerlo en rebanadita. ¡Suscríbete al canal! Así es como quedó este rico brazo gitano. Espero hagan la receta y lo disfruten. Y no se les olvide seguir compartiendo mis videos, dejar algún comentario y darle like. Los espero en la siguiente receta y muchas gracias por haber visto mi video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!